Nos encontramos en Puerto Banuz, en una nueva tienda que se acaba de inaugurar. Esta tienda nos ofrece colchones de alta gama con un gran campo magnético. Se llama De Luz Colección, colchón terno, egonómico de alta gama, dotada de esterilla, bioznética interior, topés, bicoelásticos, se eliminan los puntos de presión y eresión total en los tejidos 3D, reducción del número de cambio de postura, tejidos SESILAT. Bueno, pues vamos a hablar con el gerente a continuación. Hablamos con Don Tomás Redondo, que es el gerente de esta importantísima empresa, que nos va a hacer sentirnos bien, sobre todo con el descanso, que es importantísimo. La tienda se acaba de inaugurar y se hace con un costo de inauguración, así que si vemos ahí pasando gente, que vaya mirando lo que nos ofrece, en esos colchones de alta gama, pues no, es que estamos en la inauguración, no pasa nada. ¿Qué tal? Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, te cuento un poquito cómo se crea esta empresa y por qué elegís esta zona de la Costa del Sol, Puerto Banu, concretamente, para poner el negocio en estos tiempos. Bueno, pues mira, principalmente porque en la zona de Marbella, actualmente no había nada relacionado con la salud a nivel de descanso y hemos querido, al igual que otras grandes ciudades como Mónaco, Milán, que ya aportan todos sus ciudadanos el alcanzar este tipo de colchones de lujo, que van relacionadas, sobre todo, con tener una mejor calidad de vida a través de tratamientos celian y tratamientos especificados con más de siete patentes a través de las escuelas de Estados Unidos. Y lo que queremos es, bueno, pues que conozcan que hay algo más que descansar a través de colchones hechos exclusivamente a la medida para personas que realmente lo necesitan y tener una mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que lo necesitamos todo, ¿no? El descanso es para todo. ¿Cómo funciona? Bueno, celian, el colchón va con un tratamiento específico a través de un topper en el cual el tejido celian, que está tan avanzado, se hizo hace cosa de cinco o seis años, se experimentó con los grandes profesionales a nivel del deporte, donde se comprobó que oxigenaban y recuperaban, después de un gran esfuerzo, en mucho menos tiempo. Se ha llevado a cabo, a través de las personas, ese mismo tejido ya metido dentro de los propios colchones y se ha notado y se ha avanzado de cual las personas oxigenan mucho más la sangre, recuperan las dolencias, les baja las inflamaciones, tienen unas mejores sensaciones y, sobre todo, lo más importante es que descansan como Dios manda. Colchón que se hace expresamente a la medida, dependiendo de su edad, de su peso y de su estatura, a través de 200 sensores, se da metiendo esa presión adecuada para que una persona, dependiendo de su edad, duerma y descanse en un colchón adecuado para ella. Totalmente personificado. Personalificado totalmente, 100%. Son estándar, no va a haber dos iguales, independiente de la persona y su edad y su estatura y alguna de las patologías más importantes de las que padecemos, desgraciadamente, hoy día, muchísimas personas, pues se hace un tratamiento específico. ¿Desde cuándo comienza esta empresa a funcionar, a investigar las dolencias, patologías, para darle una solución cuando empezó todo este proyecto? ¿Y quién tiene ya hoy por hoy este tipo de descanso? Este tipo de descanso no es de hace un año ni de dos. Lleva ya patentado con seis certificados hace más de seis años. A España todavía no había venido a nivel de comercio directo de cara al público. Solamente se manejaba mucho a través de Internet. Los primeros centros se abrieron en Milán, de donde viene y proviene este colchón, colchón de luz. Luego se ha abierto algún centro más en Mónaco y hay ya más de 30 países que ya están favorecidos con este tratamiento. ¿Alguna personalidad que ya lo tenga, algún conocido del mundo de deporte o de famoso, o ya en alguna clínica privada cuentan con alguno de estos? Personalmente, hoy día, los que más cuentan con este tratamiento, con este de luz, con este colchón, son deportistas de élite, personas en el cual han ido a médicos contrastados y les ha recomendado este tipo de descanso a través del colchón con el tratamiento celian, porque van a notar muchísima mejoría y, bueno, pues personas importantes ya lo tienen en su hogar, dado que es un colchón de alto standing, de alta gama, no está al alcance de muchas personas, aunque les damos todas las facilidades del mundo, pero a las personas que se lo pueden permitir y les gusta presumir de un buen Mercedes, de un buen coche, de un buen bolso y, pues, esas personas no tienen ninguna duda en valorar que el descanso, hoy por hoy, es un tercio de nuestra vida, porque pasamos muchas horas, afortunadamente, en la cama y lo valoran y lo disfrutan en su propio hogar. Tomás, ¿qué mantenimiento tiene, una vez adquirido, qué mantenimiento tendría y qué duración? Bueno, nosotros le damos una garantía de 20 años. No tiene ningún tipo de mantenimiento, lo normal que pueda tener una persona en su casa con higiene, pues, abrir las ventanas para que se ventile. El colchón está tratado con Argentun, es un tratamiento donde no hay ningún tipo de bacteria, va a estar siempre higienizado y, lo más importante, con tejido 3D, no es necesario ni siquiera dar la vuelta, como antiguamente, no pesa absolutamente nada, no puede dar, precisamente, la vuelta cualquier persona normal y está hecho exclusivamente y bajo el tratamiento Argentun para tener limpio de ácaros y bacterias. Bueno, que parece muy interesante. Y una persona, por ejemplo, que ya esté interesada, ¿qué tendría que hacer? ¿Bien aquí, por supuesto, a nuestro nuevo establecimiento y las 6 un estudio? Efectivamente, estamos en Puerto Banús, zona muy cerquita del puerto. Nuestra dirección y teléfono ya está publicado en internet también. Hacemos una atención personalizada, donde a la persona le damos cita previa, le atiende un profesional, donde le va a hacer una serie de preguntas de sus patologías y el problema que tiene en su descanso y, a través de eso, se le hace un estudio y se le dice el colchón hecho a la carta y a la medida que ella necesita. ¿Y ya lo lleváis en cuánto tiempo? ¿Desde que se pide hasta aquí? Aproximadamente, si es una medida estándar, entre 3 y 5 días, es una medida un poquito más especial, una semana máximo, lo disfrutan en su propio hogar, donde va un técnico, se lo deja montadito, preparado y le damos todo tipo de información durante 20 años de garantía. Muy importante. Fíjate que hablando con una amiga hasta en Navidad de que quería comprarse un colchón para ella, para descansar bien y tal, y había llamado a estos teléfonos que ponen en pantalla, en la celetienda y todo esto, y le habían dicho que no, que tiene que ir a su casa a ver cómo la instalación, para ver, esto es así, o sea, hay que ir a la casa para ver el sitio, para poner el colchón, o eso no es necesario. Hombre, no es necesario, lo único, bueno, que si una persona quiere que, para que no haya ningún problema y nos dice una medida especial, pues lo normal es que vaya un especialista, le mida y le vaya todo, pero más que nada, por asegurarse de que vaya todo correcto, no por otra cosa. Tomás, ¿y los precios? Porque habrá que se pregunte, bueno, pero esto va a dar una fortuna, ¿no? Pero, ¿qué tal? Es un colchón especial, está claro que muchas personas no se lo pueden permitir, a aquel que mire por su clara de vida y le guste disfrutar de tener una mejor calidad y de que no tenga uno tantos dolores, pues dependiendo un poquito de cada uno, cómo valore su, los hay desde 4.000 hasta 9.000 euros, dependiendo la medida, dependiendo el colchón que elija. Tomás, ya que tenemos aquí, yo pienso que eso es para demostrar, ¿no? Es una demostración de cómo iría cada parte, pienso que lo tienes para demostrar, ¿no? para hacer cómo funciona. Es una colchoneta de... Es una colchoneta de... Es una colchoneta de masaje. Ya, hacemos una cosa, te dejo el micro y lo vas explicando para que cojamos los conceptos. Es una... un colchón profesional, está hecho exclusivamente también para recuperar dolencias a través de sus infrarrojos, ¿eh? Como veis, se encienden las lucesitas rojas en ambos sitios, sea para las cervicales, sea en las zonas lumbares o sea a través de las terminaciones nerviosas que están todas en los pies. Tiene seis programas donde a través de... de un tratamiento SIACHU, ¿eh? Le damos funcionamiento a que toda la zona cervical se vaya regulando con infrarrojo y con un tratamiento específico, ¿eh? Vibración, sistema linfático para perder líquidos y principalmente masaje corporal. Esto viene muy bien para todas las personas que se lo puedan permitir para darse un tratamiento diario en su propio hogar todos los días. Y vamos recuperando muchas dolencias y fundamentalmente funciones naturales que nos aporta el cansancio y la rutina diaria del trabajo. Bueno, ya hemos visto que su uso es fácil de manejar. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Está aconsejado para todo el mundo o no? ¿Hay algún tipo de...? Bueno, contraindicación no tiene ninguna, lo puede utilizar todo el mundo excepto las embarazadas que saben todos ustedes que las embarazadas no pueden hacer absolutamente, prácticamente nada. Tampoco se sabe el motivo y el porqué pero siempre por tratar de evitar y sobre todo importante personas que tengan marcapasos porque saben que todas las personas que tienen marcapasos tienen unas pilitas y les puede afectar al funcionamiento del marcapasos. Simplemente, todas las personas, el resto de las personas lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues estamos encantados. Me he quedado casi sin palabra viendo pues todas estas nuevas tecnologías y hay que estar al día. Tomás, enhorabuena por el producto que habéis traído aquí a la Costa del Sol, concretamente a Marbella, Puerto Banús y espero que todo el mundo se haga eco de esta noticia. Felicidades. Muchas gracias, muy amables por su atención y espero que todo el mundo que necesite descansar mejor y tener un colchón hecho a la medida venga a visitarnos que estamos muy cerquita de todos ustedes y sea de su agrado. Muchas gracias. Hablamos con Doña Rosa Sánchez, la editora de esa bonita revista que nos encanta además de llevar ese centro médico ILU aquí al ladito además y que bueno de su punto de vista que está acostumbrada a tratar con doctores y a ver tantas cosas y me gustaría saber su opinión sobre esta nueva tecnología. Buenas tardes. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, a mí me ha impresionado muchísimo pero tú sabes más de esto, entiendes más que está acostumbrada a tratar con médicos, con pacientes. Esta tecnología ya la conocía y me ha alegrado mucho de que la introduzcan aquí en Marbella. De hecho yo voy a ser una de las primeras clientas porque yo la estaba esperando a ver que me la ofrecieran y demás porque hemos hecho muchos estudios que nos han presentado y verdaderamente tú no sabes lo que es tener o dormir en un colchón en el cual te aísle de todo tipo de electricidad, de las influencias de los cables eléctricos, de ondas sonoras y de todo tipo de radiomagnetismo y demás que tenemos alrededor con tantísimos electrodomésticos y tantísimas cosas. El aislarnos, el cuerpo durante toda la noche consigue no solo un sueño profundo sino que se regeneren nuestras células y nuestros tejidos. Multiplica nuestra salud y nos rejuvenece las células. Entonces, aparte de que te hace dormir y descansar mejor. Solamente la prueba de tener tu teléfono móvil al lado vas a notar que si lo quitas y lo enchufas en otro sitio distinto vas a descansar mejor. Pues imagínate si te aíslan de todo lo que es ya pues la calefacción, el aire acondicionado, la televisión que tienes en el dormitorio, las lamparitas encendidas y los cables eléctricos. Es fabuloso. Yo felicito a las personas que han traído la técnica y yo voy a ser una clienta. Bueno, tú llevas una vida de muchos estrecos, la revista, cuando tiene que salir la edición, bueno, y muchas cosas. No solo la revista, el centro médico digamos que es mi principal negocio, ¿no? El centro médico ILU me hace estar todo el día porque tenemos varios centros y aquí en Marbella tienen mucha actividad pero necesita uno descansar bien. Si uno no descansa no rinde, o sea que... Muchas gracias por hablar con nosotros esta tarde y bueno, enhorabuena por ese trabajo tan bonito que hacéis también en vuestro centro médico que es fantástico tener los mejores doctores y ya me gustaría un día también hacer entrevistas también a los doctores que hace tiempo que no lo hacemos. Pues cuando tú quieras, cuando tú quieras, Pepe. Gracias. Hablamos con don Manuel Quevedo que es el director comercial de la revista Beauty for People y bueno, como se encuentra aquí también probando este escrochón y esta tecnología tan maravillosa pues como un caballero que me gustaría saber su opinión acerca de las nuevas tecnologías. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, las nuevas tecnologías es esta que están presentando aquí en la inauguración de esta maravillosa empresa. La verdad es que es una tecnología súper avanzada, muy avanzada, da gusto tener este material, estos colchones en casa porque cuando necesitas ponerte en un colchón irte a dormir y levantarte muy relajado, muy descansado, la verdad es que con Celian que es el colchón que hay aquí en Deluxe Collection de Puerto Banús es una maravilla. ¿Lo conocía usted ya antes? No, lo he conocido ahora, lo conocía de Estados Unidos pero ahora lo conozco aquí personalmente, y entonces la verdad es que es una innovación total en cuanto al tema de descanso, salud, médico, va todo, digamos, en uno. O sea, podríamos decir que son colchones médico-terapéuticos, o sea, por su elaboración, por su material, y la verdad es que nosotros estamos encantados, es decir, que, y es lo que decimos. ¿Puede comprar a uno? Yo tengo uno, yo tengo uno, solo uno, porque no necesito más, pero solo uno, pero el día que pueda recomendarlo a mi hija y todo esto, se lo voy a recomendar, o sea, decir que, pero la verdad es que se levanta uno de maravilla. ¿Quieres uno? Muchas gracias, María.